hola mis queridos amigos de youtube aquí estamos en el parque de sonsonate estamos viendo bueno aquí como cantan estos niños han salido pues a cantar tienen una bonita voz pero disculpen si yo le quite el sonido pero fíjense que latimosamente youtube no me permitió el sonido bueno aquí van a bailar unos ahí pero es primeramente dios miren las personas como están ahí verdad y discúlpenme porque le quité el sonido esa niña canta se llama estrellita miren cómo baila aquí entonces lastimosamente verdad el sonido que habían puesto es de música entonces lastimosamente le tuve que quitar pero esta niña se deleita cantando y espero que les guste el vídeo y lo vean hasta el final bendiciones para todos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.